Bueno, pues bienvenidos en esta noche de museos. El día de hoy, bueno, pues tenemos la presencia de un coro muy especial. Es un coro en cantil que se denomina el San Fánsico, que quiere decir los niños del coro en francés. Este coro fue creado por su director en el año 2014, Alan Daza. Alan Daza es un pianista muy querido por nosotros, porque con él abrimos la primera mancha de museos que tuvimos aquí en este museo. Imagínense. Entonces, obviamente, pues es de los consentidos de aquí, de este museo. Alan Daza comenzó a tocar el piano desde 1995 de forma autoridad. Y después, bueno, pues adoptó la técnica del conocido maestro Raúl Di Blasio. En el año 1998 comenzó a tocar en varios lugares, como trabajo, por ejemplo, en el hotel ejecutivo en Culiacán, Sinaloa, en varios restaurantes. Y después, finalmente, en el año 2011, entró a estudiar, perdón, en 2011, tuvo la oportunidad de tocar el concierto con el maestro Raúl Di Blasio, exactamente en un festival, en el Parque Naucani. En 2013 se inició ya como maestro de música formalmente, y con el programa musical que se llama Saludarte, no sé si han hablado de verdad. Es un programa que se encarga de introducir a los niños en las escuelas, obviamente, al disfrute y a, pues, del arte, ¿no? Bueno, de varias disciplinas, pero en esta cuestión, bueno, pues él estuvo enfocado en enseñar a los niños música a través de este programa. Y también, pues, ingresó a estudiar ya formalmente música a la Escuela de Iniciación Artística Nº 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha realizado también varios cursos como docente musical, entre ellos apreter con danza, y también algunos cursos en con arte para la formación. Y, bueno, pues, estas niñas que nos acompañan hoy son nuevas integrantes de este coro, nos acompañan al día de hoy. Mesli, Ana, Sarai, Camila, Kisina y Kami. Y, bueno, pues, yo pido que les demos un fuerte aplauso para darles la bienvenida. ¡Gracias! 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 Aplausos Ave María Ave María Ave 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 María Ave Ave María Ave 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 Maria 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 Ave Maria